El poderoso, rey de gloria, de guilleras de lugar. Dinos, 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 de recibir adoración. Santo, Santo, Santo. El terreno, poderoso, potente, poderoso, rey de gloria, de guía de gloria, de guía de gloria. En este lugar con mi potencia, poderoso, en este lugar, me llena a este lugar. En este lugar con mi potencia, poderoso, en este lugar, me llena a este lugar, me llena a este lugar. En este lugar con mi potencia, poderoso, en este lugar, me llena a este lugar, me llena a este lugar. En este lugar con mi potencia, poderoso, en este lugar, me llena a este lugar. En este lugar con mi potencia, poderoso, en este lugar, me llena a este lugar. En este lugar con mi potencia, poderoso, en este lugar. En este lugar con mi potencia, poderoso, en este lugar, me llena a este lugar. En este lugar con mi potencia, poderoso, en este lugar, me llena a este lugar.